La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa, es decir, a día de hoy no disponemos de tratamiento que afecta a los dos sistemas neuronales que intervienen en la contracción muscular. Al inicio de la enfermedad, el paciente va a notar que pierde fuerza, que está más débil en alguna parte de su cuerpo que tiene dificultad para pronunciar. Además, puede notar también calambres, pequeños saltos musculares, espasticidad. Con el paso del tiempo, la enfermedad va afectando a otras zonas. Es verdad que, al cabo de varios años, la progresión de la enfermedad puede ser muy grave y ocasionar una dependencia importante. Sin embargo, no es conveniente poner al paciente al inicio de los síntomas con ponerle, enfrentarle al peor de los supuestos, porque no sabemos si va a llegar, cuándo va a llegar y cómo va a llegar. La progresión es aleatoria y muy variable de persona a persona. He dicho que no disponíamos de un tratamiento curativo, pero ha sido un fármaco, el rinzole, que enlentece la progresión de la enfermedad. Además, se han desarrollado una serie de ayudas técnicas que van a facilitar la vida de estos pacientes hasta etapas muy avanzadas, como pueden ser las sillas de ruedas motorizadas, los respiradores portátiles, balas pequeñas de oxígeno que se acoplan a las sillas. Y, sobre todo, lo que ha sido también muy positivo es el desarrollo de una red social de apoyo, que son las asociaciones de enfermos que prestan una gran ayuda a pacientes, familiares y cuidadores. Es impresionante ver cómo muchos de estos enfermos, a pesar de una situación objetivamente muy difícil, mantienen ilusiones, proyectos, ganas de hacer cosas en etapas incluso avanzadas de la enfermedad. Gracias. Gracias.